Muy buenas a todos Vamos a continuar con lo que mayormente viene siendo el tercer capítulo de este juego Y bueno, quería decir un par de cosas antes de... Bueno, la primera es que no funciona el mando, ahora Ahora sí funciona el mando Y la cámara está todo en que hay, ¿no? Me imagino, sí No sé, es que esto como tiene unos retardos aquí de la leche pues Luego para editar pues me completó un poco la existencia Bueno, primero antes que nada vamos a guardar y continuar por aquí Vale Nada No sé, bueno, primero tengo que darle las gracias a un suscriptor Que, bueno, yo le seguía antes de empezar yo con todo este rollo Y él le seguía, pero el chaval se ha molestado Sígueme Harry, no adivinas lo que he encontrado No Bueno, solo se ha molestado el chaval en... En por lo menos por darme algún consejillo Darme... Porque uno cuando hace las cosas piensa que las hace bien O porque yo no pienso que lo hago bien Pero bueno, digo que igual tampoco me doy cuenta de muchas cosas Que igual son detalles que desde el otro lado de la pantalla Sí que se ven, pero yo no me doy cuenta Entonces él se ha molestado en darme algún consejillo y tal Lo voy a cumplir porque, bueno, a probar un poco Porque soy un manco Yo con todo esto de las ediciones y los rollos estos, yo soy un manco Entonces... Hay una entrada al campo de Quidditch Pero los de primer año no podemos jugar Aunque a veces hacen excepciones Pero solo si eres muy, muy bueno Aquí viene Neville, parece muy triste Vamos a ver qué quiere Malfoy ha robado mi recordadora Se escapó con ella a los terrenos del colegio Necesito la record... Por favor, ayúdame Ven, te enseñaré dónde ha ido Eso, eh... Darte las gracias Que, bueno, ya las he dado, pero bueno Así que el long button te ha ido lloriqueando, eh ¿Y quieres que le dé su preciosa recordadora? Creo que la voy a poner en algún sitio para que el long button la coja ¿Crees que me puedes coger? Pues ve y ten cuidado con mis bloodgers ¿Cómo puedo darle pausa? O sea, ya vamos a enseñar a jugar al señor Este es la de la pena Que, bueno, se les ha cortado conmigo del final, digamos Y nada, no Que me cuento las gracias y que sé que siguen los vídeos ...y aquí estaremos, pero usted y yo como yo llegamos a nuestro... ...y lo sabe, ¿quién truca hace esto? Así que... Bueno, refleja el canal de... ...en vista de que... ...no voy a llegar a pasar el caso... ...o de que... ...no entendré que algo... ...no entendré que todo a la gente este... ...y me daadica de algo... ...y... Nos puedes traer... ...oyeely porjarse... ...embo enviarme un mapa. ¿Erebra o éste? Que bueno, esta... esta hipoteca guay, pero... Quinta que quema en cuestión. Tengo que acercarme y dar a la opción. Solo me guardamos y llego, pero... Cualquiera que me guarda un poco, sabe cuál es mi serie que... No se me hagan mucho, pero no me guardan. . Yo voy atar la carrera de la carrera de Lyon. En la noche subo a unición. ¡Y ende de tener que entrenarme! No, no es conveniente. A mí me atençãoみたいamente centralmente en el evento. Sí, pero no hay que entrar. No voy a... No voy a estar acabando. Pero bueno, el móvil ya es, y ya va a consistir, y va a añadir un poco el canal y lo medir. Y nada, ya lo veremos. En caso de que... De que el señor... No me va a gastar el barco, que amor. ¡Jajajajaja! Nada. Yo más que... Un like, o suscríbete. Y no solamente es que yo me lo he hecho, y de verdad es que... ¿Cómo es esto? Que luego va a empezar con el poder y van a empezar con esa serie Con los otros vídeos que tengo con la churra Y vamos a ver un poco con el tema de... Te has cargado mi escoba, Potter Toma, quédate esa cosa absurda No la quiero Si ahora Así nada Yo más que nada pido comentarios y pido... Hombre, lógicamente un like, pues está claro Pero más que nada promocionar un poco el canal Tampoco tengo un contenido de... ¡Hala, pues fíjate! Está subiendo esto ¡Vamos! ¡Suscríbete! Ha recuperado mi recordadora Gracias, Harry Ahora podría encontrar mi sapo Ahora me acuerdo Dejé a Trevor cerca de la clase de herbología Allí hay plantas como sapos También tengo que ir yo Señor Potter Soy la profesora McGonagall Director adjunta de Hogwarts Y jefa de la casa Gryffindor Aunque no apruebe tu persecución a Malfoy Tengo que admitir que tienes un talento increíble sobre la escoba Normalmente los alumnos de primer año no pueden jugar al Quidditch En tu caso, haremos una excepción Rápido, al campo de Quidditch Tu primer partido contra Hufflepuff está a punto de empezar Vale, el Hufflepuff es... Segunda B Racional ¡Guau! ¡Vas a jugar al Quidditch! Solo quería desearte buena suerte Todo el mundo habla de lo de hacerte buscador, Harry Vaya, eres el buscador más joven de Hogwarts del siglo En cuanto lo oí, salí corriendo de la cabaña para darte la enhorabuena Sabía que serías el primero en atrapar la Snitch ¡Lo sabía! Vale, pues va, va dentro Eh... Nada Bueno, voy a dejar el canal de Mr. Trafer Bienvenidos al partido de Quidditch Soy su comentarista, Lil Jordan El campo de Quidditch tiene tres porterías a cada extremo Tres cazadores lanzan... Cuidado con las Blangers Son el nuevo buscador del equipo de Griffith Recuerda que cuando aparezca la Snitch Suelta aros de velocidad que ayudarán al buscador a volar más rápido Aquí viene Potter Con las figuras y los... Con las tal vez es un problema Con las tal vez en retro, por otro lado Pero sube contenido de... De juguetes y de cosas que... Que no se ven Es que no se ven Un destello dorado ¿Es esa la Snitch? Figuras mía ¿Potter ha visto la Snitch? Está muy bien, claro O sea, yo no he visto nada a los que se guarde ¡Sí! ¡Potter entra a matar! ¡Aquí viene una Snitcher! ¡Potter está a punto! ¡Potter gana terreno! ¡Puy casi! ¡Miren cómo va Potter! ¡Potter! ¡Aquí llega el buscador de Hufflepuff! ¡Ah, bueno! ¡Vamos a la rampa! ¿Vale? ¿Qué encuentro en...? Ya, ya ha liado Ya ha liado Ya ha liado Ya ha liado ¿Cómo está? ¡Potter está perdiendo el control! ¡No, no, no! ¡Harry rodea a la Snitch! ¡Potter no se siente un nuevo! ¡Miren cómo va Potter! ¡Potter ha visto! ¡Potter le caen en fila a las Bludgers! ¡Aquí viene una Bludger! ¡Potter se queda atrás! ¡Potter va en cabeza! ¡Puy casi! ¡Potter no lo hagas así! ¡No! ¡Esquiva una Bludger fulminante! ¡Potter no puede ser! ¡Potter está perdiendo el control! ¡Potter casi falla! ¡No! ¡No! ¡Potter se queda atrás! ¡Potter se queda demasiado! ¡Potter va a por ella! ¡Perfecta parada! ¡Potter se la lleva a casa para Gryffindor! ¡Esto es increíble! ¡Potter se la lleva a casa para Gryffindor! ¡Potter se la lleva a casa para Gryffindor! ¡Potter se la lleva a casa para Gryffindor! Así que nada. ¡Vaya! ¿No es el famoso señor Potter? ¿Recuerdas mi nombre? Soy el profesor Snape. Y lo sé todo de ti, chico. ¿Qué llevas en esa mano, Sufía? ¿Un libro de la biblioteca? Los libros de la biblioteca, por definición, no se sacan. Te lo voy a confiscar. En cuanto alguien recupere el cerebro de perezoso, empezaremos la primera lección de pociones. Hay como mucha prisa en acabar el juego. Pero no por mí, sino por el mismo juego. ¡Es un trozo de un mapa! El mapa indica que hay una zona urbina. Me pregunto si estará detrás de esa puerta... Me pregunto si estará detrás de esa puerta oxidada. El mapa dice que hay una palabra mágica para abrir la puerta. Que le juega la primera vez a Quidi y se pillan allá. Bueno, ahí va. ¡Al ojo, Mora! ¡Mira! He abierto la puerta oxidada. Venga, a ver dónde lleva. Muy bien. La seguridad de Hogwarts. Es decir, que un niño de 11 años puede abrirlo... Ah, sí, habrá dónde lleva. Efectivamente. Seguro que ahí es donde mis hermanos han escondido el cerebro de perezoso que anda buscando Snape. Vamos a dividirnos para echar un vistazo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿A dónde voy? Izquierda o derecha? Tú izquierda o yo. Pusión. ¿Qué es esto? ¡Tentácula venenosa! ¡Cuidado de...! ¡Oh! ¡Ah! Aquí habrá que historia. Ahí va. Ni perdo. Ni perdo. Ni perdo. ¡Ah! ¿Te cosa ha 컬러�o? ¡Incendio! y ingenio vale bueno pues nada bueno pues aquí ahora que ahora que hay que hacer esto investido usar palanca 15 minutillos bien vale pues vamos a dejarlo por aquí que se ha abierto por otro lado bueno pues lo vamos a dejar por aquí y yo no sé si ponerme a grabar ya el siguiente capítulo o si no ya grabo un pokémon y yo así lo subo ya hoy va a tener un poco variado y poco más muchas gracias a Mr. Trapper otra vez que se agradece se agradece muchísimo y bueno pues no sé pues si todo lo que quiera seguir viendo la serie pues que lo comente que lo diga y poco más nos vemos dentro de un rato pues ya no pues ya no